Que onda chicos, bueno el dia de hoy vamos a ver un pequeño tutorial, lamento lo del MSI al inicio Bueno, vamos a checar como subir una foto a Instagram, ok? Entonces, desde nuestra computadora podemos subir fotos a Instagram, ya les digo como Primero vamos a ir a, podemos ir a Edge o bien podemos ir a Chrome, no importa mucho el buscador Me parece que también se puede hacer en Mozilla, pero yo lo voy a hacer en Edge por ahora Ya luego les traeré el tutorial de Mozilla, bueno, sin más dilación Primero tenemos que estar aquí en Instagram Y ya que accedimos a nuestra cuenta, ya que tenemos todo, nos va a parecer así, este es nuestro perfil Pero, tenemos que apretar la tecla F12, generalmente es F12, puede ser otra tecla, puede ser más teclas menos La tecla para inspeccionar elemento, pongámoslo así, ok? Nosotros generalmente apareceremos aquí en elementos Pero, para revisar lo que es el, lo que es este, nuestro Instagram Tenemos que meternos en esta pestaña E ir a donde dice Emulation o Emulación ¿Qué es lo que nos va a permitir esto? Bueno, nos va a permitir poder emular un dispositivo móvil Un dispositivo, este, ya sea Android o Windows Phone En este caso como es Edge, pues nos va a permitir la emulación de Windows, ok? Entonces, dispositivo, podemos emular también iPhone o podemos emular Nexus, no importa En mi caso lo voy a poner como Custom Y el perfil de búsqueda debe de cambiar de Desktop, que es escritorio, a Windows Phone Muy importante, ¿para qué? Para que podamos tener acceso a esta pestaña que se puede ver acá, que es el símbolo de más Ok? Entonces, cambiando esta pestaña, le ponemos, este, le ponemos bien la... Podemos cambiar la resolución, yo lo voy a dejar en una resolución que me funcione bien Pongámosle, en mi caso 800 por 400 Hay maneras de dejarlo, hay maneras de cambiarlo, de modificarlo bien Pero en mi caso lo voy a tener, lo voy a tener así, ok? Entonces, ya que tenemos esto, no es necesario que veamos todo Nada más vamos a subir la foto y le vamos a dar click aquí Se nos va a desplegar una ventana emergente Obviamente con nuestra galería Y desde aquí las fotos que tenemos guardadas Le podemos dar click a la que queramos subir No pueden subir fotos, este, no pueden seleccionar fotos Más de una foto para subir, desgraciadamente Pero, de todos modos, sirve para, para, para hacer las cosas así rápido, no? Por ejemplo, necesitas subir una foto, este, ya editada o cosas así Pues ya, ingresas y, pam, una Ok? Entonces, vamos a darle en abrir Vamos a abrir la ventana para poder, este, para poder editar y pasar a la Lo que es postproducción de foto Le damos a siguiente Y en mi caso, no quiero esta, ok? ¿La puedo cambiar? Si, si la puedo cambiar Vamos a poner esta Horus Bull Entonces, le damos a next También la pueden editar, por cierto La pueden poner los filtros, normal, cradon, gineham, etc, etc Pero, acá tienen que deslizar la Los, este, los filtros que le van a poner En mi caso, pues le voy a poner un No doy, me parece Bien Venga, si esta bien Entonces, añadir locación Taggear personas Y a partir de aquí, nada más voy a ingresar mi texto Que es una tarea que me pidieron Cortar Vamos a Instagram Le escribimos la Captions El texto Y lo que voy a hacer ahora es Añadir el hashtag Vamos a ponerle Hashtag Ahí esta hashtag Mmm, déjeme checar el hashtag RTCA 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 20 20 RTCA 20 20 Ok Si, ese es el correcto RTCA 20 20 Bueno Lo vamos a cargar así Y hay que hacer lo que Dios quiera Ok Pero, pues este es el primer tutorial Muy rapidito Muy No es muy complicado Simplemente necesitan apretar F12 Ok Entonces ya estará Ya estará cargada la imagen Como pueden ver No puedo cargar una foto desde aquí Desde el sitio Me manda Otra vez al sitio normal Pero, si apreta F12 Pam Ya aquí Vamos a devices Y de todo Ya está Ya tenemos de hecho las opciones listas Ya se queda guardado Y ahí tienen La ventana Este La ventana de únicamente Lo que tienen que hacer es Cambiar El modo de vista Windows Phone Y ya Cada vez que quieren subir una foto Le dan en el botón Y listo Así queda Espero que les sirva este tutorial Es un tutorial este Ah Pues No es lo mejor para subir Instagram Desgraciadamente No hay página todavía de Instagram Para Para este Para la computadora Pero pues es una pequeña trampa Una pequeña treta Que pueden hacer Mientras Mientras la página está en desarrollo Supongo Espero Así que pues ya Nada más que agregar Nos vemos en la que sigue Gracias por ver el video Gracias.